Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal, bienvenidos a una nueva guía de Zelda Thieves of the Kingdom, bienvenidos a otro vídeo más en donde estamos viendo misiones ocultas de este juego así que antes de empezar el vídeo como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo a ver hoy día vamos a ver algo súper cortito algo súper sencillo pero que a mí me llamó la atención y yo creo que más de alguno quizás ni siquiera sabe que se encuentra esta esta misión ya vamos a tener que ingresar a la cueva de la meseta de Amtitz donde hay un circuito bastante interesante para eso hemos llegado hasta la cima de Gerudo aquí está de hecho meseta de Amtitz que es lo que le va a dar el nombre a esta cueva acá nos encontramos con los acantilados de Oneix y aquí es la ubicación donde vamos a llegar una forma rápida de llegar es utilizar la torre de mapeo cordillera de Gerudo y lanzarme hacia acá le coloco un glifo a esta ubicación y simplemente me lanzo por la torre ya una vez que lleguemos aquí y veamos que está ese ese dibujo gigante es porque estamos en la en el lado correcto y aquí simplemente vamos a tener que bajar un poquito y vamos a mirar hacia atrás se dan cuenta que nos vamos a encontrar con un dibujo un dibujo que en Breath of the Wild había una misión en él bueno aquí simplemente vamos a ingresar ahí está me voy a alejar un poquito más para que la miniatura salga interesante ahora sí antes perder el altura vamos a entrar justo en la parte de al medio aquí nos vamos a encontrar rápidamente con este mecanismo y nos podemos dar cuenta que hay un cofre escondido bueno cómo activamos este mecanismo súper sencillo vamos a necesitar la ayuda de Riju vamos a guardar a Turelli dónde está Riju la saqué o no aquí está vamos a activar entonces el poder de Riju y una vez que el trueno haya cubierto toda esta estructura le disparamos simplemente con eso se activa el mecanismo el circuito como le quieran decir ahora sí podemos abrir este cofre y vamos a ver lo que nos vamos a encontrar nos encontramos con un sonario grande perfecto y así es como completamos este circuito vamos a aprovechar ahora que salió al sol para mostrar bien la ubicación de hecho para quien haya jugado Breath of the Wild sabe dónde queda esta ubicación porque había una misión aquí de hecho había un santuario si no me equivoco pero es eso lo que se ve al fondo me doy cuenta que hay un una ventisca por aquí por eso me quedo detenido pero ahí está ojalá salga bien para tener una miniatura en dónde podría ganar por acá me voy a ganar a ver pero ahí está se dan cuenta perfecto con esto me empieza a despedir espero que el vídeo les haya gustado y les haya servido si fue así recuerde que me pueden apoyar dejando un me gusta que de verdad eso a mí me ayuda bastante y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita así esto está avisada cada vez que suba un nuevo vídeo a ver antes que terminemos y aprovechando que estamos aquí miren por este sector de acá nos vamos a encontrar con un amigo perdón con un amigo que estoy diciendo con un coro con un color con un color vamos a tener que subir aquí aquí hay un hielo tengo algún arma de fuego creo que no pero a ver que le puedo colocar ahí se derrite o no se derrite no se derrite vamos a tener que hacer fuego a la antigua entonces vamos a tener que hacer fuego a la antigua a ver necesito madera que la vi pasar la vi pasar agarrar ahora necesito uno de estos muy bien lo vamos a dejar aquí y ahora le damos con un arma que tenga filo con eso creamos fuego y empieza a derretirse el hielo si quieren apoyamos con una antorcha y con esto va a salir una piedra y debajo de esta piedra ahora sí nos encontramos un color amigo ahora sí si este vídeo te sirvió te ayudó y te gustó recuerda que puedes apoyar dejando un me gusta y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo ahora sí sin nada más que decir me despido y nos vemos en la próxima adiosito a amigos míos